Una vez en Science Simulator, Bad Time, mejor dicho Y bueno, vamos a otra vez Y vamos a normal ¿Listo? Es que esa parte la odio Vale Vale Voy a bajar el sonido Porque no me gusta que Listo Voy a comerme uno de acá Me siento Me siento muy bajo Bueno, voy arriba Me voy a morir Y no verás Que me voy a morir ya Noventa y uno Vaya que suerte tengo Otras No Voy a morir ya Se ha puesto que son Voy a hacer chequear Sazuna, ataque y una defensa Dice, dice, dice Dice Y es Doggy ¿De qué le dicen Doggy? No, 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 no Vale, tengo Noventa y dos Tengo noventa y dos No puedo morir Y siempre me quedo ahí Me voy a morir Vaya, no te lo pases, eso No te lo pases, eso Yo soy un perdedor en este juego Lo odio mucho Toma, buenos Ostras, 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 ostras Ostras, 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 ostras No me voy a morir ya No, 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 me muero 5 de 5, bueno, no está mal, no está mal Bueno, aquí es mi final en Underfail Vaya que fail Papá, papá, ya pero no creo Me lo creo, ya morí, ya morí Que partida más larga, chaval Vale, no me queda nada para recuperarme ¿Significa que ya morí? ¿Y saben qué significa? Estoy en un mal trato Mis Vale, ves, 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 ves Bravo, bravo, bravo Vale Otra vez Normal Ostra, ya me morí Espero que les haya gustado el like Como decís Que les haya gustado Bueno, hasta mañana Chau Chau Uuuuuh ¿Quién es la novia? Yo soy Me da Me da